Muy buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Lucía Arango y hablo pues desde este lugar que nos acoge el día de hoy, que es el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, que es un lugar pues donde guardamos 220 años de historia, de patrimonio y que se ha construido pues a lo largo de más de dos siglos gracias a las donaciones de personas y familias que deciden confiar en nosotros, porque sin lugar a dudas pues es un lugar de conservación, es un lugar de investigación, pero también es un lugar de transmisión, es un lugar sobre todo de educación acerca de esas colecciones que nosotros pues llamamos patrimonio y que sabemos que son pues un lugar importante para la identidad, que es una identidad que construimos día a día y en esa medida pues es muy satisfactorio darles la bienvenida, entender, ver, notar que estos son espacios que pueden reunir muchas generaciones, de verdad que es bastante conmovedor pues salir de esos lugares comunes que la filateria pues puede ser como algo ya como pasada de moda y que es algo que apasiona, ¿cuál es tu nombre? A personas como Maximiliano, te damos la bienvenida al Museo Maximiliano, es muy importante que estés aquí, ya que nos contaste que te apasiona no solo la filateria sino también la numismática y contarles que también tenemos colección de numismática en este museo, dar pues en primera medida un agradecimiento muy grande al equipo del museo, a la profesora Liliana que es la curadora de la colección de historia y que está ahí pues trabajando en el día a día para ayudarnos a investigar, a conservar, a difundir esta colección, obviamente al área de educación por abrir este espacio de Hablemos de, que entendemos esa educación como una de las áreas más importantes de nuestro museo porque se trata de transmitir, esta colección que vamos a presentar de lo que vamos a hablar hoy es la colección filatélica Colombia que fue compilada por más de nueve décadas por la filatelista Ligia Moreno de Posada a quien rendimos un homenaje el día de hoy, fue donada por su familia al museo universitario y reúne las estampillas que fueron emitidas desde 1859 a 2017 en nuestro país estos son 14 volúmenes que nos sumergen en un universo gráfico y que lo hemos hablado pues muchas veces con el Banco de la República, son colecciones que presentan grandes ventanas de investigación casi que uno no sabe por dónde empezar, cómo hacerlo y en esta medida pues el Club de Filatelistas de Medellín ha sido muy valioso el acompañamiento, la transmisión la verdad don Gilberto, muchísimas gracias por todo el acompañamiento que ha hecho no solamente en la colección filatélica pero es un gran conocedor de las colecciones que tenemos aquí en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y hoy proponemos pues unas miradas cruzadas con otra colección muy importante esto que vamos a ver sobre la colección de Doña Ligia es solamente una parte de esa gran donación que hubo pero pues como les digo por algún lugar hay que empezar y lo hacemos gracias también al Banco de la República que hoy nos va a presentar la colección y vamos a ver diferentes maneras de coleccionar cuál es la mirada del coleccionista y vamos a seguir conversando acerca del tema del coleccionismo porque son personas muy importantes en la construcción de lo que llamamos los patrimonios, fondos patrimoniales, colecciones de museo, de archivo, etc. entonces vamos a tratar de indagar acerca de esa personalidad de los coleccionistas a través del ejemplo de Doña Ligia Moreno de Posada y también de Hans Kettiger que pues está esa colección en el Banco de la República muy bien cuidada e investigada por la compañera María García Isaza que también va a venir a conversar y a compartir su conocimiento con nosotros entonces este es un primer capítulo de algo que llamamos 12 centímetros cuadrados para mirar el mundo porque de verdad son superficies en las que caben mucho significado y mucha historia entonces pues les doy la bienvenida a este espacio de nuevo el agradecimiento al Club de Filatelistas de Medellín también esto está en el marco de un proceso muy bonito del Banco de la República que se llama Coleccionistas de Historias muchas gracias a las personas que están en línea a Claudia por ese apoyo incondicional desde que surgieron como estas inquietudes y estas ideas y muchas gracias también al equipo de educación del museo que dijo, sí, claro, hablemos de, vamos con eso y que, y ojalá que se nos ocurran muchas ideas para poder difundir este patrimonio que es frágil que es chiquito, que es delicado pero que muy seguramente nuestra creatividad va a encontrar una manera para difundirlo entonces aquí nuestros protagonistas del día de hoy Doña Ligia Moreno de Posada y Hans Kettiger quiero darle la palabra a la señora Silvia Posada hija de Doña Ligia quien se encargó también de fomentar esta donación agradeciéndole muchísimo por su confianza que esperamos seguir honrando aquí en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia Bueno, para mí es muy grato primero pues que la Universidad de Antioquia se haya interesado realmente en este legado de la mamá que de verdad consideramos pues es una apertura como dicen ustedes en 12 centímetros cuadrados pues como no solo la historia del mundo sino a todo un desarrollo de orden cultural deportivo, artístico, histórico, etc. pues como en muchas direcciones mi madre empezó a coleccionar estampillas desde muy pequeñita pero ella coleccionaba como láminas de chocolatinas como hacen en general todos los niños y el abuelo, su papá Armesto Moreno Aristizábal un día le llamó la atención y le dijo mira pues es que eso no es como muy interesante yo te voy a traer las estampillas que llegan por el correo a la oficina y él tenía negocios de repuestos automotrices con Alemania entonces empezó a traerle pues muchas estampillas y ella se fue pues encantando con todo ese aprendizaje y aprendió a desprenderlas de los sobres a limpiarlas a que le quedaran perfectas aprendió a manejar los catálogos y clasificarlas en los álbumes, etc. entonces pues mientras estuvo con nosotros todos los hijos éramos ocho entonces por la colección de estampillas tuvo que estar guardada en un clóset no había manera de que con ocho hijos sobre la mesa del comedor ella pudiera trabajar entonces estuvo guardada y en un tiempo pues nadie podía abrir ni acceder a ese clóset y cuando ya todos nos fuimos yendo de la casa pues ella volvió a sacar sus estampillas era muy simpático porque pues mi mamá vivió hasta los 97 años y todo el final de su vida se entretenía muchísimo tenía en su apartamento pues una sola habitación con todos los implementos los álbumes, los catálogos todo lo que necesitaba y estando en algún momento con alguna de sus cuidadoras ella decía llegábamos nosotros a hacer una visita y ella le decía a la cuidadora por favor me llevas a la habitación un momentito y a los cinco minutos le decía a la cuidadora anda a ver si ya se fueron porque ella era desesperada por volverse a sentar a la mesa pues a ver sus estampillas entonces pues básicamente dos hermanas pues otra hermana y yo acompañamos mucho en esas tardes revisando los inventarios revisando lo que faltaba no sabíamos tanta técnica como la que podía ella manejar pues alrededor de de cómo limpiarlas organizarlas bueno y ponerlas en los álbumes correspondientes bueno había otra anécdota muy simpática también es que ella siempre decía bueno yo no sé de qué me voy a morir porque a mí no me duele nada pero realmente lo que yo pudiera si yo me pudiera llevar para la otra vida alguna cosa yo me llevaría a la colección de estampillas entonces entonces le hacíamos pues mucho eco a esa a ese interés de ella y además fue una mujer que se destacó realmente por valores culturales le interesaba quería estar en todo mi papá fue una persona importante como presidente de la ANDI cuando la ANDI funcionaba en Medellín y ella participaba mucho pues dijéramos como en sus reuniones y en sus cosas y entonces pues toda esta colección de estampillas le permitía a ella desde el punto de vista pues como cultural e histórico en general como pues aparecer como una mujer muy culta digámoslo así ella tenía otra faceta muy interesante muy linda que fue la de recolectar orquídeas no solo pues traídas del exterior sino nativas colombianas también muchos de los colonizadores llevaron orquídeas nuestras para el exterior y luego allá hicieron cruces híbridos etcétera que después las volvimos a traer aquí toda la colección de Josefinas que llamamos las Miltonias que tienen hoy montones de colores rojos no sé qué a partir de la rosa normal corriente pero ella básicamente se entretuvo pues montones con sus estampillas estaba muy feliz manejando realmente todas esas todos esos álbumes y cuando cualquiera iba a salir de viaje ella siempre decía por favor me traen estampillas vea porque no van al parque Bolívar que en el suelo en el parque Bolívar venden estampillas entonces mamá es que eso ya no existe no si yo las compraba ya entonces siempre todo el mundo le traía como en regalos pues las guías los catálogos o álbumes o pues bueno estampillas también porque ella coleccionaba pues la la doble colección las nuevas y las utilizadas entonces fue interesante también muy reconocido su trabajo por la administración postal luego le hicieron una estampilla también con una orquídea que habían descubierto que había estado perdida durante 300 años entonces ellos decían la debemos encontrar a tal altura sobre el nivel del mar y en tal momento que debe estar florecida para poderla reconocer entonces ella se montaba en un camión con varios pues de sus trabajadores y se iban a buscar la famosa orquídea cuando estaban abriendo carreteras por bosques y cosas de esas y bueno encontraron la orquídea entonces son anécdotas muy interesantes como de su interés de su lucha de su gusto por saber por aprender y bueno por hacer algo importante básicamente eso pues les puedo como contar muchísimas gracias doña Silvia muy interesante esa carta que usted escribe al momento de hacerle la donación al museo de la universidad de antioquia y muy interesante también documentar así una colección para darse cuenta que algo que al ingresar a un museo se puede volver algo frío como una colección pues darse cuenta y recordar siempre que detrás de eso no solamente hay una persona sino todo lo que esa persona logra movilizar en torno a ella para hacer realidad aquello que llamamos pues colección entonces muchísimas gracias doña Silvia le doy la palabra a don Gonzalo Wigman de el club filatélico de Medellín don Gonzalo por favor tome asiento buenas tardes este homenaje que rendimos hoy a doña Ligia Moreno de Posada es muy merecido ya que ella fue una excelente filaterista y compañera de todo el grupo ella velaba porque asistiéramos todos a las reuniones conversaba con todos y su colección la debería en estampillas de Colombia Vaticano Alemania y una serie especial de orquídeas ya que ella era de los propietarios de Colombia orquídeas y cada vez que salía una estampilla de orquídeas fuera aquí o en el mundo estaba muy interesada en adquirirlas doña Ligia siempre siempre me pedía que por favor le llevara todas las últimas emisiones que serían de Colombia como ella coleccionaba nuevo y usado que ustedes saben que desde hace ya mucho tiempo ya no nos llegan cartas entonces me pedía el favor que en una oficina de 472 o apostar en esa época le pusieran el sello a las estampillas nuevas para ella tener las dos variedades nueva y usada así fue y así le cumplí yo mucho tiempo hasta que el de arriba se la llevó ella la última frase que tenía y con la cual quiero terminar es que decía el que no tiene un hobby está jodido y esa es la realidad porque si uno no tiene un hobby y se levanta no sabe qué hacer nada televisión prensa al cabo del rato se le acaba todo en cambio teniendo un hobby como ese de las estampillas está permanentemente pensando esta me falta organizando las que tiene y todo lo demás en todo caso esa es la historia doña Ligia una excelente compañera filatelista muchas gracias ahora le voy a dar la palabra a Gilberto Gallo que va a hacer la presentación sobre la colección de doña Ligia bueno entonces la charla va a ser explicando un poco lo que doña Ligia y también algunos aspectos pedagógicos porque entendemos que sobre todo las personas que trabajan en el museo no son muy duchas en estos temas entonces va a ser también un poco pedagógica entonces como explicó Lucía ella donó 14 álbumes 11 con la colección de Colombia y 3 con bloques de 4 entonces ahorita miramos eso ya pues sabemos que son desde la primera de Colombia de 1859 hasta el 2017 las ella las tenía las tiene casi todas de esa época las primeras las tienen en hojas de clasificador entonces aquí podemos ver la primera emisión y la séptima las tiene todas consecutivas en los árboles en hojas de clasificador en si ya le voy a explicar un detalle en la próxima filmina además de de estampillas ella también tiene algunos sobres generalmente asociamos estampilla con filatelia pero no lo mismo estampilla se refiere a la a la al rectángulo para la estampillita pero la filatelia implica más temas cuando hablamos de filatelia hablamos de la estampilla propiamente dicha hablamos de sobres pueden ver que son sobres que han circulado entonces eso también hace parte de la historia postal porque nos permite ver cuánto valía una carta de dónde a dónde se iban pueden ver unos sellos esos sellos también tienen importancia en el coleccionista y todos estos son sobres circulados además de estampilla y sobres circulados también ahorita vamos a ver unos pliegos hay sobres de primer día hay historia postal hay aerogramas etcétera etcétera hay como 30 temas que componen una exposición filatélica yo le decía a Lucía que es importante además de clasificar las estampillas mirar qué más tienen un ser tienen sobres y pueden tener otros aspectos filatélicos también pero doña Ligia también tiene algunos sobres en 1920 aparecieron unas viñetas hacia en 1919 se fundó la primera compañía aérea en Colombia y en el mundo se llamó compañía colombiana en la cabeza un área entonces hasta el 19 las cartas iban por mulas entonces este libro se llama la mula pues no solamente iban en mulas sino que iban en barcos por el río Magdalena o Cauca y a veces también eran caminando para llegar a los pueblos en el 19 fundan una empresa para de navegación y el gobierno les da la potestad de que hicieran de que enviaran las cartas en esas en esos aviones y en esa época una estampilla una carta valía tres centavos y ustedes pueden ver allá al lado que dice una estampilla de tres centavos entonces le dijo a los dueños de la empresa de navegación hagan alguna cosa para que puedan cobrar un sobrecosto por el servicio entonces son estas que ven aquí que son nueve entonces hay una litografía en Barranquilla que tenía una propaganda de unos aviones curtis entonces sobre esa propaganda hicieron le pusieron el nombre de que compañía colombiana en agresión aérea y ahora le pusieron un precio de diez centavos entonces la carta más barata valía tres centavos para el gobierno y diez centavos para ellos por transportarlas y estas se llaman viñetas son nueve Mariano el banco tiene tres tres estamos intentando conseguir las otras pero son muy difíciles cada una en promedio es la más costosa de Colombia cada una en promedio vale doce millones y por qué llaman viñetas si miran aquí esto es un pliego entonces las estampillas se impiden en pliegos y mira que la estampilla tiene un valor a veces para llenar el espacio a los lados pueden dibujitos esos dibujitos en filatelia se llaman viñetas esto no sirve para mandar cartas o sea cuando uno manda una carta lo que no paga es esto aquí paga uno cien pesos esto es como un adorno entonces a ese adorno le decimos viñetas y hay gente que colecciona también esto entonces hay viñetas de ciclismo hay viñetas de fútbol hay viñetas de mujeres entonces como esto era unas hojas de propaganda lo que hicieron fue ponerle el valor y la empresa entonces pues se llaman viñetas y son las más escasas entonces usted ve que ya tiene un sobre circulado donde dice correos que fue puesto en Barranquilla tiene las estampillas del gobierno y la viñeta entonces mire que tiene además de eso tiene una historia muy rica esa estampilla vale pues 15 millones las segundas estampillas que sacaron esta compañía fueron estas las rojas vienen en bloques de 72 y las azules perdón las verdes que son un verde azulado y un verde más oscuro vienen en bloques de 66 generalmente cuando uno tiene la estampilla sola a veces le pasan detalles pero María el banco acaba de adquirir el bloque de las verdes de 66 donde podemos ver como se imprimían las estampillas ahora que se imprimen en tipografía todos son estándares igualticas pero antes las estampillas se hacían sobre todo con piedra en litografía entonces hacían una muestra y en base a una muestra iban armando cada pliego entonces las que se hacían antes todas son distintas ahorita vamos a ver como haría unos estudios entonces es importante también coleccionar esos pliegos porque nos permiten entender cómo era el proceso de impresión de las estampillas aquí volvemos a ver otro sobre estas estampillas son muy falsificadas porque tienen alto valor cada una puede alerse cientos mil pesos o sea que ahí tenemos como un alto costo y si está en una carta circulada tiene un costo mucho mayor nos decía Guillermo que doña Ligia coleccionaba nuevo y usado de verdad hay una discusión entre nosotros porque para exponer los jueces que que le dica una exposición privilegian lo nuevo pero lo nuevo dicen algunas es como tener caramelos jet esto no no cumplió ningún uso entonces la función de una estampilla es que sirve para pagar un servicio es llevar una carta entonces lo lógico sería que las colecciones fueran de estampillas usadas pero el libro que ya nadie envía cartas entonces ya muy difícil conseguir estampillas usadas pero doña Ligia tenía las dos colecciones una nueva y una usada que era muy difícil de hacer inclusive entonces en las primeras que vimos casi todas son usadas porque conseguir nuevas de esa época es muy difícil entonces aquí ya vemos que las primeras las conté que vienen en unas en unas hojas negras donde se van poniendo ahí que se llaman clasificador y a partir del cierto momento ella ya tiene las hojas en en este tipo de en este álbum este es un álbum que es un señor que se llama Leo Temprano Leo Temprano es un español que vino aquí como todos se enamoró y se quedó aquí y se casó aquí y él hizo los primeros álbumes de estampillas entonces nosotros coleccionamos las estampillas en Colombia en base al catálogo Leo Temprano hay otros álbumes está el Scott de los gringos está el líder de los franceses y está el Michel de los alemanes entonces cuando uno cambia con una persona al exterior dependiendo del país le dicen pues que me la estampilla tal de tal catálogo pues nosotros coleccionamos con estos yo hablé con Lucía y una posibilidad de mejora es que ustedes tengan las primeras en este tipo de álbum ¿por qué? les va a permitir tener un inventario más preciso de las primeras porque aquí está en todas está el dibujito de la estampilla y está la numeración esa numeración está ligada aquí al catálogo de don Leo donde usted podrá ver el precio de la estampilla usada y el precio de la estampilla nueva entonces le puede dar una valoración mucho más exacta y así es posible que sea mucho más fácil el inventario entonces una posibilidad mejor es que tengan este tipo de hojas para su colección bueno estas estampillas son consulares resulta que en esa época del 20 por allá los aviones de iban de Colombia a ciertos países pero era muy el servicio postal no estaba muy desarrollado pero lo que se decía era que se mandaban las estampillas a un consulado por ejemplo estas de ah quiere decir que fueron a Argentina entonces se mandaban al consulado a Argentina de Colombia a Argentina todas las cartas allá las ponían por correo nacional y las distribuían entonces hay estampillas que consulares de Argentina de Cuba de Estados Unidos esto es una forma de distribuir el correo aquí vemos otras obras que ella también tiene son sobres de primer vuelo como les digo además de coleccionar estampillas también se coleccionan sobre entonces los sobres de primer vuelo también nos indican un desarrollo de la aviación de los primeros aviones que se usaron cuando se empezaban a usar de qué países de qué países íbamos y de este lado no se ve muy bien pero están las primeras estampillas de 1930 con Simón Bolívar 1930 es una estampilla con Simón Bolívar y es la primera vez que se impime un sobre el primer día entonces cuando se hace una emisión se hace un acto como este donde hay un sobre a un sobre le ponen la estampilla necesitamos ver un sobre parecido y se pone un sello entonces se llama sobre el primer día porque es un sobre que se incluye el primer día que se lanza la estampilla hasta este año hasta este año porque ahorita hay problemas de estos sobre también son muy muy valiosos bueno cuando se imprimen la estampilla se imprimen en hojas como esta o como esta entonces uno colecciona una estampillita pero algunos que somos ocesivos coleccionamos toda la hoja completa y otros más ocesivos como yo coleccionamos esta parte cuatro estampillas que se llama un bloque de cuatro con el serial y además coleccionamos el bloque de cuatro sin el serial ahora por el entonces tenemos una estampilla un bloque de cuatro con serial un bloque de cuatro y el plego ahora yo el alto costo de las estampillas generalmente ahorita las estampillas valen 20 mil pesos y si traen ya serían 200 mil pesos entonces ya coleccionamos no más que una porque el maximiliano 20 mil pesos lo que le dan para la semana entonces ya con una sería suficiente entonces doña Ligia también tiene tres tomos con bloques de cuatro que es una colección muy difícil de hacer también otra parte de la filatelia son hojas filatélicas ustedes miran que pueden ver que las estampillas están a un lado por ejemplo aquí esta que está aquí bonita abajo y al lado tiene unos dibujitos entonces es cierto material que permite esos diseños permiten hacer mensajes aquí estamos dando mensajes sobre el banco y entonces lo adornamos con con orquídeas y arribita otro mensaje de un museo de filatélico con con estampilla entonces se llama hoja filatélica porque permite tener otro tipo de motivos al lado de la estampilla también hace parte de la colección de doña Ligia bueno falta bueno hay una ustedes van a poder ver allá una 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 un sobre cuando cuando ella se muere como contaba la hija doña Silvia le hicimos un homenaje entonces en el evento había muchas orquídeas y fuera de eso entonces hicimos un homenaje donde hicimos una cancelación con una orquídea a ese por algún motivo cuando uno quiere sacar una estampilla conmemorativa el proceso es muy largo con el ministerio entonces es más fácil mandar a hacer o lograr que le pongan a uno una cancelación una cancelación es un sello ustedes la van a poder ver allí donde como decía la hija está el motivo una estampilla que es muy difícil entonces ese homenaje se lo hicimos a doña Ligia a través de una de del operador de correos de 4 de 32 logramos que nos hiciera ese sello especial también ahí van a poder ver un sobre que le hizo don Bernardo González que es un filatelista en Medellín en compañía de una asociación de Bogotá llamada Suele Filco donde el título es la dama de las orquídeas porque doña Ligia tenía una colección muy 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 grande de estampillas con orquídeas extensa por lo que ya ha explicado la hija lo que explicó Guillermo tenía que ver con el tema de las orquídeas en su casa que no nos invitaba uno se maravillaba con 230 orquídeas diferentes de todo el mundo entonces ella era un tema muy especial para ella esa es como la la explicación bueno por último los que los queremos invitar con María el 15 de octubre va a ir una exposición en en la biblioteca de empresas públicas que queda al frente de la gobernación entonces vamos a tener exposiciones de todos nosotros doña Azucena con con los perros don Gonzalo con temas de presidente eh don todos vamos a poner para que vayan en esa semana el 15 de octubre el 25 en empresas públicas donde podrán ver más del tema yo voy a hablarles de esta colección de Hans Kettiger que conserva el Banco de la República es una colección bueno muy importante que conserva el banco dentro de su gran colección filatélica eh Hans Kettiger o Juan Kettiger Pooner como se le conocía aquí en en Colombia era un filatelista suizo que vivía en Bogotá desde los años me faltó ese dato tan importante pero se fue más o menos como de 24 años a vivir a Bogotá entonces nació en Berna en 1902 y se murió en Bogotá en 1985 y en su testamento legó al Banco de la República su colección filatélica sobre Colombia porque también tenía una gran colección sobre Suiza fue uno de los miembros activos del club filatélico de Bogotá y fue su presidente durante dos años pues se habla se habla muy bien de la gestión que hizo él durante esos dos años estuvo muy muy activo el club como que le dio mucha fuerza y más adelante cuando el club filatélico de Bogotá fundó su filial juvenil le puso el nombre de Juan Kettiger y el señor Hans Kettiger pues apoyaba muchísimo a los jóvenes filatelistas entonces les enseñaba cómo coleccionar qué coleccionar e incluso les daba la mano pues para conseguir las estampillas que les hacían falta y entonces en 1985 legó al banco su colección de Colombia y traje aquí esta hoja filatélica que salió con motivo de los 150 años de la primera emisión de las estampillas en Colombia y aquí sale pues Hans Kettiger aquí a la izquierda no sé Gilberto si quiere intervenir bienvenido entonces como coleccionaba y archivaba Hans Kettiger en sus estampillas entonces a diferencia pues de de la señora Posada pues él no usaba los álbumes de Leo Temprano sino que usaba los de Ibert y Tellier que es pues la manera a la manera francesa digamos entonces entonces eran los álbumes de Colombia de ese catálogo ¿no? además tenía unas hojas extras como las que también nos mostró Gilberto de Leo Temprano y tenía otros álbumes genéricos y otros archivadores también coleccionaba estampillas nuevas y usadas de casi todo entonces por ejemplo pues podemos ver que él empezaba así su colección ¿no? este es ese álbum de Ibert y Tellier de Colombia entonces empezaba en orden ¿no? como rellenando su álbum de de chocolatinas Jet y luego lo que es muy interesante es que se iba quedando corto ¿no? como con este formato entonces por ejemplo en esta hoja que vemos a la derecha pues ya para él no era suficiente tener las estampillas para rellenar esos espacios sino que quería además tener pues su sobre circulado este es de Descata y de la compañía colombiana de navegación aérea y luego tenía estas hojas extras del mismo álbum porque podemos ver pues la floritura de los bordes es lo que caracteriza cada una estas que les estoy mostrando entonces son estampillas de de correo aéreo tenía otros álbumes archivadores y aquí pues iba pues estampillas como para esos estudios extras que él hacía ¿no? no solo coleccionaba una por una las estampillas sino que era un poco obsesivo como decía Gilberto y le gustaba hacer estudios sobre cancelaciones sobre errores que ya vamos a ver algunas y vamos a ver qué hacía con esas estampillas extras que tenía entonces ¿cómo está compuesta esta colección? tiene estampillas nuevas desde 1859 hasta 1985 estampillas canceladas o usadas desde 1859 hasta 1980 tiene estudios de los estados soberanos y los departamentos de Colombia tiene estampillas de la compañía colombiana de navegación aérea y descarta estudios de variedades de color papel y errores de impresión estudios de estampillas bisectadas estudios de cancelaciones por poblaciones tiene también una colección prefilatélica bastante importante con marcas de Franca y de Deve tiene algunos pliegos y algunos bloques de estampillas y bueno como esto que yo creo que los filatelistas saben que Tíguer hacía reconstrucción de pliegos sobre todo estos pliegos de los que hablaba Gilberto que eran hechos en piedras en piedras litográficas y las estampillas son muy diferentes pues son diferentes unas de las otras y tenía además otros materiales ya les voy a mostrar imágenes de cada cosa si doña doña Ligia tiene la colección de Colombia pero ustedes miren aquí ese estudio de estados soberanos y departamentos en 1868 por esa época Colombia fue federal había nueve estados federales Bolívar Ricardo y cada estado podía sacar estampillas las estampillas de Antioquia circulaban dentro de Antioquia y siquiera mandaron una carta a Bogotá entonces tenía que poner estampillas de Córdoba Nacional entonces Ketigert tiene ese tipo de estampillas que también son algo difícil de conseguir en la colección que debe tener aquí el museo hay algunas de los estados soberanos de Antioquia que después podemos hablar del tema entonces bueno también quería mostrarles aquí que ha hecho el banco pues con la colección ¿no? ha ido pasando sobre todo hace unos años pues recién recibieron la colección que había como otros criterios pues para conservar estos archivos entonces el banco sacando pues como esos estudios y poniéndolos así con unos textos en computador ¿no? entonces por ejemplo esta es la primera emisión y está nueva y está cancelada como pueden ver ahí pero esto no es suficiente para Ketigert entonces hace todo un estudio de variedades de la estampilla de dos centavos y medio entonces aquí que podemos ver diferencias de papel diferencias de color y diferentes cancelaciones cancelaciones a mano cancelaciones con marca prefilatélica y con sellos y está también desde la primera emisión es un estudio de cancelaciones de la estampilla de cinco centavos entonces ahí va por ciudades Ambalema Bucaramanga Bogotá esto es los estudios sobre los estados soberanos y los departamentos entonces vemos que va separado pues como Antioquia Bolívar y el departamento de Boyacá si miran el estado soberano de Antioquia es muy importante que ustedes sepan que la primera de Antioquia la mandamos a hacer a Bogotá entonces hubo un problema con los de Bogotá que hicieron más de lo que le mandamos a hacer 10 mil y hicieron 20 mil entonces hubo una época en que le hicieron en un impresor antioqueño que se llama Jorge Luis Arango que el papá era Leocadio Arango si ustedes lo miren abajo estaba Don Leocadio Don Leocadio fue el primer coleccionista de Colombia en el testamento de Don Leocadio valía como 3 mil 500 pesos y 500 pesos eran unos al poner de estampillas porque Don Leocadio como comerciaco en el exterior tenía unos álbumes entonces Don Leocadio puso al hijo a estudiar con uno que vino a Bogotá con un señor que había venido de España entonces Jorge Luis Arango ustedes lo busquen fue un gran impresor y además fue un gran diseñador entonces Jorge Luis tiene varias connotaciones allá está Policarta esa es la primera estampilla en Colombia donde sale una mujer Policarta al principio las estampillas eran monocromáticas porque era para pasarla por la piedra monocromática entonces este ya hizo una forma de que la estampilla fuera un color un marco y en el centro la hacía otro color entonces la primera estampilla con los colores también hizo bajo el filial para eso la primera estampilla antes las estampillas en Colombia eran numeritos escuditos o para de contar la primera vez que salió un personaje un efigie en Colombia fue también hecha por Jorge Luis Arango que fue Pedro Justo de Río todos sabemos cuál es la historia de Pedro Justo de Río es muy importante que estudien ustedes a Jorge Luis Arango y se dan cuenta de que además de coleccionar las minitas uno puede aprender de historia de Antioquia de historia de Colombia de personajes que hicimos un libro con Mario Arango un descendiente de Don Leo Caio que se llama Don Leo Caio Arango que lo veamos aquí en el centro de documentación en la biblioteca sobre el tema de la familia Arango y tenemos aquí también estas estampillas del Estado Soberano de Bolívar de Bolívar perdón que es la estampilla más pequeña del mundo y lo que es muy bonito de esta colección de Ketiguer es que hay una bisecta aquí pues no se alcanza a ver bien y luego en esta del departamento de Boyacá pues hay un Ted Bech que también ahí creo que se ve bien ¿no? es una estampilla pues como boca arriba y otra boca abajo en francés es como con la cabeza para abajo que esas también pues son súper apetecidas por los filatelistas tenemos entonces las estampillas de la compañía colombiana de navegación aérea y de SCAPTA tenemos las tres viñetas que dice Gilberto estamos buscando las otras seis por favor y bueno y el resto de las emisiones la segunda emisión y esta de la tercera emisión que también nos hace falta una de la tercera emisión que tiene el resello de 20 estas otras entonces igual como contaba Gilberto ahorita con la colección de la señora Posada pues hay bloques hay estampillas nuevas hay estampillas usadas o canceladas bueno los estudios de errores y variedades aquí a mí esta parte me gusta mucho porque por ejemplo estas estampillas de la sobretaza para la construcción del palacio de las telecomunicaciones pues es una estampilla que es muy común o sea realmente los filatelistas no le prestan mucha atención a esas estampillas tan comunes que ahorita vamos a ver otro ejemplo de cuando Kettiger pone el ojo en esas estampillas entonces en el caso de estas es porque los resellos tienen errores está doble tiene doble resello o está torcido bueno y estas también son errores y biceptadas más errores entonces errores de impresión errores en el papel que se quedó doblado y el desgaste de la piedra es también como considerado un error aquí está el estudio de las estampillas biceptadas que son bueno eso es una belleza a mí me parece súper lindo yo pensé que solo existía así como partida a la mitad pero hay unas que están partidas en cuatro como que vale la estampilla cuesta cinco y el envío cuesta dos y medio entonces no tienen estampillas de dos y medio pues la parte en la mitad luego también tiene una parte de la colección que es un estudio de cancelaciones por poblaciones esto es muy interesante pues sobre todo ahora que se están haciendo esos catálogos de marcas postales hay filatelistas que sacan esta información también de los sellos y van recolectando los sellos pues incluso ahora ¿no? de 472 entonces él también va separando así estampillas entonces vean que no necesita una estampilla necesita muchísimas de la misma para poder hacer pues tener toda esta información entonces está Bogotá Medellín Santa Marta Manizales Medellín y ya ahí sí que se le quedaba corto el álbum de rellenar ¿no? llegamos a la parte de prefilatelia entonces esta esta colección de prefilatelia pues es es muy interesante y también es muy interesante ver como a los filatelistas más que el contenido de una carta les interesa es el sobre ¿no? no es tanto qué escribió quién sino más bien la información que hay en el sobre como puede ser cuánto se tarda un envío de un lugar al otro desde dónde viene y para dónde va y cuánto costó ese envío entonces estas estas marcas prefilatélicas pues son lo que se usaba antes de las estampillas y había dos tipos el de Franca y el de Debe entonces el de Franca es que estaba previamente franqueado o sea que quien envió pagó el envío y el de Debe es que quien recibía tenía que pagar pero bueno era un sistema que no funcionaba muy bien quien recibía podía simplemente no pagar y ahí se perdían un montón de recursos recursos humanos el transporte que pasaba que mandaban una carta de un sitio entonces le ponían ceñitas si estoy bien tiene una cosa si estoy mal tiene otra cosita que la persona cuando llegaba ya decía no, no, no yo no la quiero que no pagaba ahí fue cuando el inglés fue cuando inventó la estampilla que ya era un sistema donde uno pagaba por adelantado le envía la carta después se llama prefilatelia y tienen dos marcas Debe y Franca anteriormente en una estampilla que tenían esos sellos de Debe y Franca ¿qué pasó? cuando empezaron a mandar la estampilla te iban a mandar un sello de la ciudad seguramente no mandaban el sello entonces el correo para anular la estampilla para que no no la lavara y no hubiera no usarle poner un sello de Debe y Franca entonces es una buena combinación histórica y llegamos a los pliegos entonces bueno los pliegos es como les contaba Gilberto con este pliego que nos mostró aquí pues también ¿no? también coleccionaba Kettiger y sus amigos de los pilatelistas de esa época también coleccionaban estos pliegos y bueno resulta muy interesante para poder hacer esas reconstrucciones de pliegos que luego hacía él aquí hay un un pliego pequeño reconstruido no sé si ven que esto está como rayado con lápiz la hoja y luego encima él va pegando la estampilla que corresponde a esa casilla y esto es otro álbum de los que él tenía para coleccionar ya no es como un libro que está pegado sino que es un archivador como con esas argollas y estos eran los estudios previos para hacer la reconstrucción de pliegos entonces aquí otra vez resulta muy interesante la estampilla que usa para hacer esa reconstrucción porque es una estampilla de los estados soberanos de Antioquia de dos centavos que también es una estampilla súper común hay muchísimas y vean como en estos dibujos que hace con lápiz va sacando como la marca de agua que tienen esas estampillas y así es que va reconstruyendo el pliego y una vez más pues como acumulando muchísimas para poder tenerlas todas aquí un pedacito de ese pliego que pues no sé si no lo logró reconstruir entero pero bueno logró como esta parte y estos son los pliegos reconstruidos que tenemos en la colección estos son de la de 1865 de 10 centavos entonces con Gilberto cuando estuvimos pues preparando esta charla pues él me explicaba que había como unos trucos como por ejemplo estos de los bordes tienen un pedacito más de papel si ven cuando está recortado al ras así iban como reconociendo cuáles eran las de los bordes como en un rompecabezas es que si es que como les conté antes que lo hacían con piedras iban haciendo cada sesión distinta entonces al pasar de la piedra a la matriz habían cambios entonces ahora dices cambia un arabesco cambia un puntico cambia una cosa entonces la obsesión nuestra es cómo era el pliegue esto ya no se ya no se consiguen pliegos enteros porque se sacaban muy poquitas además por allá en 1906 lo que había se vendieron a un pastor protestante y se llevó el pastor unido lo que uno quiso fue cortarlas de lo que hacía la gente ya que las cortaba para poderlas hacer entonces una sesión es cómo era el pliegue porque nos permite entender cómo era la piedra entonces ellos hacían todo esto con distintas estampillas usadas para ver qué pasaba en una estampilla por ejemplo que te lo dio Luis Arango cuando estaba imprimiendo se le dañó la bandita piedra le cayó otra piedra encima este llegó la construyó entonces hay un alfije una cabeza grande una pequeña eso también uno puede saber son los errores que tienen María de la Comunidad Colombiana también hubo un error entonces tuvieron que regrabar eso permite saber también cómo fue el proceso de impresión que no era nada fácil entonces vean esta es como la manera como el banco lo ha ido pasando pues o lo pasó en su momento cuando recibió la colección pues para para exhibirlo ahora vamos a ver cómo los tenía realmente Kettiger este es otro de 1865 de Estados Unidos de Colombia de 20 centavos este es el de 50 centavos el de 5 centavos y un peso y este es de los Estados soberanos de Antioquia de 1882 de 10 centavos Vermellón este se conserva como lo tenía Kettiger en su colección vean que una vez más es la hoja de Iber Antelier del álbum y esta son un par de pliegos reconstruidos de un centavo de un peso perdón de los Estados Unidos de Colombia pero vean que uno es pues está el pliego completo solamente le faltan dos franjas ese le quedó más fácil de hacer lo que el señor para hacer es que tiene mínimo mil estampillas para poder completar logístico y si hoy una difícil de conseguir en esa época era muy difícil de conseguir eso otros materiales que hay en la colección es por ejemplo un sobre como este que es de oficio que es un es un correo oficial del del gobierno y este tiene un montón de información en ese sobre en lo que les contaba ahorita de la importancia del sobre para los tilatelistas este tiene unas cuentas con números además de tener un destinatario tenemos un entero postal que este entero postal pues a mí personalmente me parece muy interesante porque es un entero postal que tiene además una estampilla o sea el entero postal es una tarjeta postal o un sobre que tiene previamente impresa en la estampilla como acá esta parte negra de los 5 centavos está ahí pero costaba el doble entonces tienen que ponerle una estampilla extra hay documentos de la historia postal también tenía esta camisada del Cauca que bueno hay todo un debate sobre esta estampilla es una de las rarezas de la pilatería en Colombia no sé si es cierto pero leí que solo hay 100 es muy falsificada no se sabe bien si la que es real es la que dice Cauca o la que dice Chocó bueno en fin Ketiguer también la tenía en esa época el Chocó hacía parte del estado soberano del Cauca entonces cuando la falsificaron quitaron Cauca pero eso no chocó muchas veces los grandes falsificadores no tenían muy claro la geografía nuestra y ponían otras cosas por eso es una forma de no saber si son falsas otra forma de saber si son falsas como he discutido es cuando usted coge una estampilla antigua tiene que mirar la roma el color la impresión si era de piedra pasa a máquina ose entonces hay formas de saber cuando son falsas pero así es muy difícil es una buena actividad eso es una